Hola, 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 ¿cómo va? Bien, muy bien. Ay, Mechu, ¿no pensaste en cambiar de boutique? No, no, ¿por qué? A mí me gusta mucho la ropa que usé. Bueno, igual no te preocupes, porque hacés juego con Manuel. Bueno, para ser tu novio lo tratás bastante mal, ¿eh? Ay, ¿sabes lo que pasa? Mi novio y yo hicimos un pacto de sinceridad. Y bueno, va a decir... Sinceridad. Ajá, bueno, muy bien, no se visten, ¿no? La remera adentro, chiquito, ¿qué te dije? Bueno, mirá, acá te traje un montón de lugares, folletos, podemos ir a visitar el salón que vos quieras. ¿Por dónde empezamos? Ninguno, por ninguno. Por ninguno porque ya sé a dónde quiero hacer mi festa y... ¿Ah, sí? Bueno, ¿a dónde? Acá. ¿Qué? En el colegio. No. Sí. Es horrible. Pero vos... ¡Pero no! Pero no, no puede ser. Vamos. Este lugar es horrible. ¿Cómo vas a...? Pero la gente va a decir que querés ahorrar, mía, ¿no te das cuenta que este lugar no da? Ay, Mechu, Mechu, yo entiendo que en tu nivel te importe lo que opine la gente. Pero... Pero en el nivel de mi daddy y mío, no necesitamos la opinión de los demás. Ya sabemos quiénes somos. Igual es un bochón este lugar. Disculpame, pero no da. ¿Sabés qué, Mechu? Cuando cumple 60 años, vos elegiste salón. Sí, igual muchos nos faltan, ¿no? Ay, Dios. Ay... Ay... No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rastafari afroquitano Y donde más nos ha un alma y se ve Y a darse caña poseído por el ritmo de la taca El dj que lo conoce toca el ritmo de la 12 para Diego La canción más deseada Y la baila y la goza y la canta ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero, tía, tía, por favor! ¡Pero, decí lo que pasa! ¡No! ¡No! ¡Pero es que vino! ¡No te gusta! Bueno, entonces este ya está No, no, Mercedes no me gritó No me convence nada, son todos feos Bueno, mi amor, quédate tranquila Vamos a otro lugar, tenemos toda la tarde No, no, ya sé, ¿por qué no te probamos uno? ¿Sí? No, 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 yo tengo uno negro brutal, divino del año pasado No te vas a poner un usado Por favor, te lo pido Pero si vos tenés que estar divino, soy la novia de mi papá Ya sé, ya sé Mirá, probate este Este, mirá, divino Ya, re peja con vos Bueno, está bien Yo te tengo la carta, si te podés cambiar tranquilo Lo hago para darte el gusto Ya, nada Pero todavía no salió Mercedes, yo fui al baño Ay, miren, me lavé las manos ¿No salió? Ay, sí salió ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que le tenían que tomar unas medidas todavía Así que nada, dijo que iba a tardar mucho y que nos podíamos ir ¿Sí? Dale, vamos Sí, vamos Buenos días Toma en asiento, por favor Profesora, cuando usted dice alumno, ¿habla en un sentido genérico o es porque... Sí, sí, seguro que se habrá dado cuenta por la hoja chorrida de grasa, ¿no, profe? No, no, no Bueno, les advierto que no... Pero te sacaste un tres ¿Estás segura, Luna? Lo mía, te digo que sí Primero escuché ruidos raros Y después la vi cuando salí del baño limpándose la boca Para mí que estaba aumentando el propósito para adelgazar ¿Por qué, Feli? Estas cosas autodestructivas Encima de que le saqué las pastillas no nos habla ni a Vico ni a mí Bueno, por eso hay que hacer algo Si sigue haciendo eso, se va a enfermar No, no, Luna, no lo digas Si a Feli le llega a pasar algo, yo me muero Ya sé Ya sé, hay que llamar a Vico Si la tiene que ver un médico Hola, sí, por favor, ¿con la mamá de Feli? Sí, sí, soy mía No, espero, está todo bien, espero, gracias Ay, mía, ¿estás segura que es lo mejor? No estoy segura, pero... Ya no me hace caso ni a mí Sí, es verdad, pobre, está re mal Luna, te busca la profesora Miggens en sala de profesores ¿Para qué? No sé, pero quiero hablar con vos y con Provenza Él ya fue para allá Bueno Estoy bien Ay, sí, estás re bien, pero... ¿Por qué te pones así y te pronuncís toda? Ah, Nico Nico, Nico Me olvidé de contarte Contame ya, todo, ya No, espera, espera Después, ¿cuántas alejas? Bueno ¿Dolores? Mira, lo que le hiciste a Mercedes no tiene perdón Fuiste demasiado lejos Yo no puedo creer, Manuel, que vos hayas permitido una cosa así Perdón, Franco, yo no sé de qué estoy hablando ¿Cómo no sabes de qué estoy hablando? Bueno, pará, papá, pará un poquito Porque Manuel no tiene nada que ver Ah, no tiene nada que ver, él estaba ahí No, 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 la idea fue mía Ah, bien, qué bien ¿No fue espectacular? No, no fue espectacular Mercedes todavía no se puede reponer de la bronca y la mala situación que le hiciste pasar Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le ocurrió ponerle ropa a Mercedes adentro de la bolsa Para que la acusaran por robar como se fuera del negocio Ah, claro, ahora entiendo por qué me hiciste salir antes que Mercedes en el negocio Y si quedaron en el negocio Yo no lo puedo creer Nene, vos no opinas Sí puede opinar Papá, la culpa es tuya Es tuya porque no me dejaste opinar No me dejaste opinar Mercedes, ¿por qué tiene que organizar mi fiesta de 15? Es muy importante para mí ¿Por qué la tiene que organizar un extraño? No te preocupes No vas a tener ese problema ¿De verdad? Ay, Pauvito, te diste cuenta Sí, sí Te diste cuenta, por fin te entró en la cabecita Muy bien No va a haber fiesta Perdón, repetí lo que dijiste La fiesta se suspendió definitivamente Y esta es mi última palabra Vos no opines, no opines Mi vida se terminó acá No, 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 no No, 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 no